Seguimos en Ecomedios, haciendo este ciclo de entrevistas, donde hablamos de todo un poco, de política, de sociedad y de economía. Y como de economía vamos a hablar, en este caso, estamos con Facundo Rodríguez, quien es economista. Gracias por venir, Facundo. ¿Cómo te va? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Sos joven, Facundo. ¿Cuántos años tenés? No, no, ya 41, Pablo. Ah, sí, sí. Bueno, sos joven. Sos joven. Y, bueno, viviste seguramente tu infancia o, bueno, los momentos en los que empezaste a tener quizás noción de lo que estaba pasando en un momento bastante particular de la Argentina, es el retorno seguramente a la democracia, ¿no? Toda esa época. ¿Vos te acordás de esa época en el colegio, por ejemplo? No, bueno, el retorno a la democracia, yo era muy chico, estaba en la primaria, primer año, segundo año. Claro. Así que sí, no, recuerdo el regreso a la democracia y Alfonsín como una gran cosa, el primer presidente que tuvimos por entonces. Exactamente, exactamente. Bueno, y la economía también, seguramente la recordás y la has estudiado, desde ese momento hasta ahora parece que los problemas siguen repitiéndose. Y a raíz de una publicación que hiciste en uno de tus blogs, yo veía que vos hablabas de ganadores y perdedores en la época de la economía macrista, ¿no? ¿Cambió algo esa matriz de ganadores y perdedores desde, por ejemplo, el retorno de la democracia hasta este momento? Bueno, en estos últimos dos años se ha agravado, lamentablemente no tenemos datos para comparar desde los años 80, pero si uno ve en los últimos años el crecimiento del nivel de actividad, el PBI, observamos que desde el año 2011 prácticamente la economía argentina no crece, se encuentra estancada, pero los beneficios y los ingresos se distribuyen de manera distinta. Ha habido un cambio profundo respecto a cómo se están distribuyendo, sobre todo a partir del año 2016, ¿no? La política llevada a cabo, bueno, por el gobierno actual, ha hecho que la participación de los trabajadores en la distribución de la renta, de todo nivel de actividad, haya caído en cinco puntos porcentuales y se ha alejado bastante del promedio a nivel mundial y, por otra parte, los grandes ganadores han sido ciertas empresas que han incrementado esa participación en la distribución de la renta. ¿Empresas que vos las ubicás en algún sector en particular? Sí, principalmente están en el sector de la agricultura, luego el sector de la electricidad, el gas y el agua, la distribución de agua, y luego la parte de los intermediarios financieros son los principales ganadores, ¿no? Te pregunto por ese primer grupo, ¿no? Que hablabas de empresas que, bueno, trabajan no con la especulación, sino con su propia actividad. ¿Por qué son ganadores? Bueno, han sido ganadores porque han incrementado sus beneficios, prácticamente, si uno mira comparando respecto al PBI, sus beneficios, es decir, lo que le queda de ganancia, de los beneficios contados, los gastos, se ha incrementado prácticamente en un 80%. La política de tarifas dolarizadas ha generado una transferencia de ingresos hacia estas empresas en forma importante. Vos pensás que durante el cuarto trimestre del 2018, los beneficios de las empresas que se dedican a la electricidad, agua y luz, han tenido beneficios por el 2,6% del PBI. Si el país tendría ese 2,6% de superávit, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Claro. Bueno, el 2,6% lo ha logrado a expensa que durante el 2016 al 2018, los beneficios se incrementaron en el 1,3% del PBI. Entonces, vemos que hay una ganancia importante, sin embargo, seguimos teniendo algunos problemas en materia energética. Sí, claro. No queda muy claro tampoco si ha habido reparto de utilidades o no en estas empresas. Estas ganancias han sido a expensa del pago que hacen los usuarios por esas tarifas. Claro. Sobre todo vemos que hay mucha desigualdad en el pago de tarifas en las regiones del norte del país, en las provincias más pobres. Y bueno, también tiene su agravamiento sobre todo el sistema productivo, porque aumenta en forma considerable el principal insumo que la electricidad. Claro, las empresas y las pequeñas y medianas empresas. Exacto. Así que hay un traslado de transferencia ya no solo de los consumidores a las empresas, sino también de las pymes a estas grandes distribuidoras. Y bueno, el otro sector que hablabas es el sector que uno puede identificar como el que basa sus ganancias o su funcionamiento en la economía más especulativa. Exacto. Los bancos han sido uno de los principales también ganadores. Cuando uno ve de las cuentas nacionales, lo que ve es que hay una intermediación financiera donde tienen beneficios. Pero el otro lugar donde no podemos observar también es respecto de sus ganancias, por la realización de ganancias en el área bursátil. Ahí no tenemos muy en claro cuánto ha sido la ganancia. Pero claramente la economía de estos últimos años es una economía financiera donde se ha privilegiado el negocio financiero antes que el productivo y ha habido un traslado también de recursos desde el área productiva al área financiera. ¿Cómo es ese traslado de recursos? ¿Cómo se traduce? Bueno, el traslado se traduce porque hay empresas que no pueden producir y terminan pagando intereses por deudas que toman para comprar una empresa, una máquina, y esa máquina a medida que se va incrementando el costo financiero lo que hace es que parte de ese costo financiero que se suponía que le va a poder licuar con más producción, no lo termina licuando porque hay menor producción, el PIB va cayendo, y termina siendo un costo financiero mucho más alto. Entonces hay una mayor parte de recursos que va del sector productivo al sector financiero. Vos identificaste una especie de bisagra, si querés, en la historia económica reciente, 2015-2016 a la fecha. Cuando hablamos de lo que pasaba antes, ¿vos reconocés o estudiaste que realmente era otra la matriz o era parecida y se agudizó? No, respecto a la distribución de la renta sí hay un cambio profundo, o sea, el gobierno generalista se nos puede no gustar, vos podés estar tildado de corrupción, pero creo que desde el punto de vista productivo era un poco más consciente y desde la generación de empleos también. donde sí el problema, yo creo que la génesis del problema argentino es la cuestión financiera. Y entonces ahí encontramos que el problema ya está inmerso en la era kirchnerista, principalmente con respecto a lo que es la política monetaria. El kirchnerismo lo que hizo fue no aumentar la oferta monetaria de la Argentina. Esto es para traducirlo a la gente, cuando estamos hablando de política monetaria, ¿tiene que ver con la emisión o no de dinero? Exacto, tiene que ver con la emisión de dinero. ¿Y para qué usas esa emisión? Para qué usas ese dinero y con el resto del crédito que haces. Claro. O sea, por dinero los economistas entendemos algo mucho más que los billetes y monedas que tienen en circulación. En circulación, la gente en negocio, claro. También consideramos dinero todo lo que es los préstamos que se otorgan en la economía. Que están asentados en un libro. Están asentados en un libro que es el libro de un banco, ¿está bien? Entonces, hay un dinero que es el dinero primario que crea el Banco Central, con la emisión de billetes y monedas. Y luego está el dinero bancario que es el que generan los bancos a través de los préstamos. Se habla mucho en la economía diciendo que hay una gran cantidad de circulación monetaria, que eso es lo que genera inflación. Pero cuando uno empieza a analizar los datos del FMI, que están públicos, los pueden revisar, o los del Banco Mundial, se van a encontrar con que la Argentina es, a nivel mundial, el país que menor cantidad de circulantes tiene. La cantidad de circulantes, en términos del PBI de la Argentina, es del 7%. Es el país que menor cantidad de circulantes tiene. Es cierto que el Banco Central utiliza el circulante para controlar el resto de la oferta monetaria, porque hay un efecto multiplicador que lo que hace es aumentar la oferta monetaria. Pero, en términos reales de datos, es el país que menos cantidad de circulantes tiene. Cuando analizamos la oferta monetaria, también con los datos del FMI del Banco Mundial, encontramos que la Argentina es uno de los países con menor cantidad de oferta monetaria. Y, de hecho, del 2005 a la fecha, prácticamente no ha variado. La oferta monetaria de la Argentina es del 28% del PBI. Y se ha mantenido constante desde 2005 al 2017. Podés decir que hay países, y hay datos de países que tienen mayor emisión monetaria. Que han aumentado, claro, han incrementado en términos del PBI. Esto quiere decir que la emisión monetaria creció mucho más que la actividad económica. Sí. Y que no ha tenido la inflación que la tiene la Argentina. O sea, esa especie de verdad, supuesta por todos, no es tan así. No es tan así. Muchas veces escuchamos que repiten cosas. Es verdad que la emisión puede generar inflación, pero no en la medida que la ha generado la Argentina. Claro. Primero, la Argentina no la pudo haber generado porque el Banco Central, para evitar que haya inflación, emitió el EVAX. Y a un costo altísimo. Sí. Durante muchos años. Y eso provocó que la oferta monetaria se mantenga constante. Con lo cual, Argentina no podría tener inflación por oferta monetaria. ¿Y a qué se debe la inflación argentina, entonces? Bueno, entonces la explicación de la inflación argentina tiene que tener en otras causas. Que seguramente tenga que ver con los costos. Y lo estamos viendo en estos días con la quita de la dolarización a ciertas tarifas que ha hecho que la inflación merme. Yo no te puedo mostrar un gráfico, pero hay un gráfico que lo vamos a publicar en mi blog en los próximos días, donde se ve claramente que la inflación en Argentina ha estado influenciada directamente más por la variación del dólar que por la variación de la emisión monetaria. Que, digamos, como una forma de cubrirse, ¿por qué se genera inflación por una moneda extranjera, por este parámetro que tenemos siempre, esta especie de fantasma? Bueno, en parte por una especie de fantasma y puede ser una cuestión especulativa, pero también las tarifas de estar dolarizadas han hecho que cualquier incremento del dólar repercuta en las tarifas. Y eso se traduce claramente en costo a todas las empresas. Y claro, después te arrastra para arriba a todo el resto de las actividades. Por otra parte, también aumentar el costo financiero de la economía, tenemos tasas altísimas, el 60%. Ese aumento del costo también provoca un aumento del costo de las empresas. Que a medida que van produciendo menos, el costo se incrementa. El costo financiero de las empresas para, yo disculpaba que trate de traerlo a la tierra, ¿no? Es el costo que yo le pago al banco para que me dé plata para que yo pueda producir, por ejemplo. Exacto. Imaginate una pyme, una empresa de calzado que no llegó a pagar la factura de luz. Sí. Tiene que sacar un préstamo de 100.000 pesos para pagar esa tarifa. Sí, sí, sí. Bueno, tiene un costo financiero altísimo. Paga intereses, claro. Paga intereses. Y luego para pagar esos intereses, a medida que la situación financiera de la empresa se complica, seguramente va a sacar otro crédito para pagar esos intereses. Sí, 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 una locura. Esto se llama, bueno, que pasan las empresas de posiciones cubiertas a posiciones especulativas porque van tomando nuevo financiamiento, a la situación esponsi, que es cuando toma deuda para pagar la deuda más los intereses que está venciendo. Claro, no salís más. En eso no salís más y estamos en una eminente crisis financiera. ¿Vos, en cuál de esos tres escenarios vos pones hoy a las pymes argentinas? Y las pymes argentinas están en una posición, creo que, altamente especulativa. Algunas están en posición ponzi y ya van quebrando a medida que se van pasando, y otros están claramente en una situación especulativa. El problema es que no solamente las empresas, sino que el país también se encuentra en una situación parecida o igual. El país se compara en este caso con las empresas por el financiamiento internacional que recibe y la situación que en las cuentas eso genera. Exacto. Y a nivel país también. Nosotros tomamos deuda para pagar deuda. La mayor parte de la deuda que está tomando este gobierno es para pagar intereses de la deuda pública. Y a medida que esos intereses se van aumentando, bueno, seguimos tomando nuevo endeudamiento. No hay endeudamiento estratégico. La Argentina desconoce tener que tomar deuda para invertir en capital productivo, máquinas, todo lo que tomamos deuda, casi el 80%, es nada más que para pago de intereses de la deuda. Vos estás siguiendo seguramente la campaña desde el lado de la campaña política, ¿no? En estos días hay elecciones, vienen las PASO, las primarias y después ya la general, y habrá que ver si hay o no Barotage, y ya empiezan los candidatos a tener también un discurso económico. Me parece bastante parecido, el discurso de todos los candidatos, ¿no? No hay tanta diferencia entre lo que dice la gente del Frente para la Victoria, que hace buenos gestos también para con el FMI, la banca internacional en general, con lo que dice el macrismo, que es lo que estamos viviendo ahora. ¿En general todos los partidos con posibilidades, por lo menos, dicen más o menos lo mismo? Sí, desde el punto de vista económico no hay muchas diferencias. Se optó por Isla Baña, que hace este planteo de la distribución de la renta y la necesidad de generar créditos. Creo que luego es más o menos lo mismo. Y no están viendo profundamente cuál es el problema de la Argentina, que es una cuestión que tiene que ver más desde el punto de vista financiero que desde el punto de vista del gasto público, que a veces se nos quiere vender. Esta idea también de que el gasto público de la Argentina es elevadísimo. Claro. Bueno, vos bajás los datos del FMI, te puedo asegurar que el gasto público de la Argentina del gobierno nacional es uno de los más chicos a nivel internacional. Sí, se habla de los empleados estatales, de los que cobran diputados, senadores. El gasto público de la Argentina, yo te digo 2016 para poder comparar, es del 20% y el promedio a nivel mundial está en el 30% del PBI. O sea que ajustando ese gasto, no habría cambios sustanciales en la economía. No habría cambios sustanciales. Y gran parte de ese gasto, casi el 40%, se destina al pago de jubilaciones y pensiones. Claro. Y esto hay que ser también sincero. No es que todas las gestiones sean de madera, digamos, y no puedan encontrarle la vuelta. El problema es que el gasto público de la Argentina es muy bajo. Y la recaudación de la Argentina también es bajo. Entonces el problema que... En gasto público, ese es un dato, estás metiendo jubilaciones y pensiones. Jubilaciones y pensiones. Eso es intocable. No, puede tocar. Es el 40% del gasto público. Luego cuando hablan de que también los empleados públicos y que hay que hacer recortes, los empleados públicos de la Argentina, es el menor gasto que tienen en el país. Representan nada. Es el 3% del PBI, no es nada. 3% 3%. Hay países que gastan muchos más. Seguramente que tienen menos trabajadores o tienen trabajadores mucho más eficientes. Eso no puede ser posiblemente sea así y difícil de discutir. Pero respecto del punto de vista de los recursos que se destinan, es uno de los más bajos. Y seguramente debe estar entre los salarios más bajos. Claro. Porque hay una gran cantidad de empleados con menor cantidad de proporción de recursos. Sí, a veces los casos que se difunden son los casos que hasta suenan obsceno por las cantidades y todo, pero son casos extraordinarios, digamos. Tal cual. No es la común. Lo que sí es cierto es que vos tenés un hilado de déficit fiscal. Si vos comparás el déficit en relación al PBI, bueno, es alto. ¿Está bien? Pero tenés un problema. Tenés un gasto público bajo, tenés un ingreso también muy bajo. Sí. Entonces, bueno, desde el punto de vista del gasto público, dicen, no hagamos gasto público porque no se puede aumentar más el gasto. Del punto de vista de la política monetaria, el gobierno dice, no, no hagamos política monetaria porque genera inflación. Claro. Bueno, mirá, cualquier economista o cualquier estudiante de ciencias económicas, cuando venís a la facultad, le dice, mirá, vos en economía tenés dos herramientas. O hacés política fiscal o hacés política monetaria. Emitís y das política de crédito. En este caso no estamos haciendo ninguna de las dos. La plancha. Estamos haciendo una plancha tremenda. Una plancha horrible en medio de una tormenta. Y esperando que haya un ajuste y que surja la solución argentina. Y la verdad que las soluciones no surgen ni llegan solas. Hay que generarlas. Y si hay algo que hemos entendido, los economistas, de las crisis, en especial la crisis del 30, que fue una crisis que duró 10 años. Ocasionada por el crack de Wall Street. Exacto. La crisis fue en 1920, en la bolsa de Wall Street, repercutió en el resto de las economías y duró prácticamente 10 años. Y todavía no estamos encontrando desde la vuelta para poder reactivar la economía. La historia dice que, bueno, una de esas aristas es el gasto público, ¿no? Mediante gasto público, en determinadas cuestiones. Orientarlo bien. Orientarlo bien. Obviamente no enterrar tierra en un monasterio. No sirve. Pero haciendo políticas determinadas, vos podés empezar a reactivar la economía. Ahora, al otro lado, si no querés hacer gasto público, sería dar una política de crédito. Y ahí encontramos, en la historia argentina, encontramos un ejemplo que sirvió muy bien y permitió que la economía se diera adelante. Y fue la crisis de 1890. Fue una de las primeras crisis de deuda pública que tuvo la Argentina. ¿Cómo se originó y cómo la navegamos? Bueno, por ese entonces estaba el gobierno de Juárez Selman, que empieza a hacer obras. Hace el famoso centro cultural que ahora conocemos como Néstor Kirchner, que era el edificio del Correo Central. Empieza a haber muchas obras en Buenos Aires, en las provincias también. Y empieza a haber un boom de los créditos. Juárez Selman también le entrega a los bancos la capacidad de emitir sus propias monedas. Con lo cual, termina habiendo algunos créditos medio especulativos y también que no estaban, no eran muy claros, digamos, que se destinaban. En Europa se empiezan a ver este boom en Buenos Aires y también empiezan a otorgar créditos. Y esto hace que el Baring Brothers prácticamente vaya a la quiebra y lo termina salvando el Banco de Inglaterra. Argentina estuvo casi a nada del cese de pagos, como somos históricamente. Bueno, se genera la revolución del parque porque esta cuestión económica lleva varios años. También hay paro de trabajo, hay desempleo, hay pobreza. Bueno, la situación política tampoco era muy buena y se termina generando la revolución del parque. Bueno, cae Juárez Selman y asumen Pellegrini. Cuando Pellegrini se sienta con los bancos, los bancos le dicen que estamos quebrados, no hay forma de reactivar la economía. Pellegrini se junta con el Banco de Buenos Aires, le pide, porque el Banco de Buenos Aires tenía capacidad de emitir dinero, le pide un préstamo y le ponen en ciertas condiciones políticas. Pellegrini se enoja y dice, bueno, es hora que la nación tenga su propio banco, se crea el Banco Nación, empiezan a otorgar créditos a las industrias que había incipiente por ese momento y al campo, y con eso se reactiva nuevamente la economía. Esa es la salida de la economía y yo te diría que, es más, es lo que va a ver un economista que va a ser muy reconocido hacia adelante que es Silvio Hessel y que luego John Maynard Keynes en su libro lo elogia también y dicen que las generaciones hacia adelante tienen que mirar a Hessel. Keynes habla de Hessel. Keynes habla de Hessel. Así que bueno, la historia argentina tiene esta particularidad, las crisis de deuda en Argentina la hemos vivido muchas veces y esta fue la más importante. La forma de salir es simple, es tratar de dar préstamos a tasas razonables, a los sectores productivos y no a los sistemas, al sector financiero, para que la economía nuevamente empiece a crecer. Bueno, está también ahí el poder de lobby, el sistema financiero y cómo tiene de alguna manera condicionada la clase política, que tiene que tomar esa decisión, porque es una decisión política, no económica. Es una decisión de política y económica, claro, es política y económica a la vez. O sea, vos en Argentina podemos tener al Bill Gates de las próximas décadas, pero si al Bill Gates de las próximas décadas no le da financiamiento, no tiene forma de poder crear nada. O sea, no hay forma en que el sector productivo pueda salir adelante. Por eso digo que me parece que el planteamiento del error argentino está mal planteado. Hay un error ahí de base. El problema de la Argentina es financiero. Tenemos que resolver y ponernos reglas de cómo va a ser el financiamiento. Y si los bancos van a tener la capacidad de seguir creando dinero, como lo venían haciendo, o si esa potestad es de la República y por lo tanto del Banco Central y del Banco Público de la Argentina. Bueno, difícil por los discursos, por lo menos de campaña, que alguien tome esta bandera y esta aposta, ¿no? Sí, creo que hay una visión bastante mezquina y nada, son todas las mejores soluciones, pero ninguna plantea una solución o una vía para que por lo menos el sector productivo pueda seguir adelante. Y no hablamos de incapacidad de las personas, ¿no? Porque realmente si uno, esa metáfora del mejor equipo económico de los no sé cuántos años, podía ser aplicada si uno veía los currículums y todo, pero se trata de medidas más que de personas. Exacto, es una cuestión política y hay que mirarlo como eso que tiene una repercusión importante en la sociedad. La última cifra de desempleo es del 10,2%, ¿no? Una cifra importante. Si le sumamos a eso la gente que está ocupada pero que buscaría otro empleo más, observamos que hay un 17% más de personas que estarían dispuestas a conseguir otro trabajo. Y si le anexamos a aquellos que tienen trabajo y que no están dispuestos a buscar otro trabajo, pero sí a trabajar más horas porque se les cae el ingreso, estamos hablando de un 33% de la población económicamente activa que busca necesariamente tener más ingresos. Esa es la presión que tiene la oferta laboral hoy en día. Y también cuando analizamos la cifra de desempleo, lo que observamos, y esto creo que muchos nos lo han dicho, es que el desempleo del último trimestre se generó porque se incrementó mucho la población económicamente activa. ¿Qué quiere decir esto? Que había mucha gente que no necesitaba trabajar y que en el último trimestre necesitó hacerlo. Claro, un grupo familiar, por ejemplo, donde trabajaba una o dos personas, ahora ya son más. El hijo que estudiaba en la universidad, por ahí los padres le podían solventar su gasto, se vio la necesidad de salir a buscar un trabajo. O el jubilado, o el jubilado. O el jubilado, imagínate, el tipo que terminaba de trabajar, con la jubilación más o menos se arreglaba, tuvo que volver a salir a trabajar. Exacto, entonces lo que vemos cuando comparamos las datos de las cuentas nacionales y del INDEC, observamos que por un lado la cantidad de puestos de trabajo ha aumentado, el desempleo también aumentó. Entonces no se entiende muy bien, ¿cómo se aumentaron los puestos de trabajo? Lo explicaste así. El desempleo aumentó. Y lo que está pasando es que el empleo registrado está cayendo porque hay despidos, se toma el negro, y acá es importante también que discutamos, si el campo es uno de los principales beneficiarios de esta política económica, que no empieza a tomar gente no registrada, empleo no registrado, que empieza a registrar. Notás que es una tendencia. Es una tendencia. Hay 180.000 nuevos puestos de trabajo no registrados en el campo. ¿Y esto en cuánto tiempo? Y esto del 2016 al 2018. Ah, muy poco tiempo y mucha cantidad. Mucha cantidad. Y por otro lado, la gran cantidad de nuevos puestos de trabajo que se han generado son de no asalariados, es decir, gente que tiene su propio emprendimiento, los chicos que salen en bicicletas a reparto. Sí, sí, sí. Tenemos también mucha cuestión ahí de gente que ha venido a Venezuela, inmigrantes que se han incorporado también como oferta de trabajo. Y lo que vemos es que en el último trimestre se han incorporado nada más ni nada menos que 300.000 personas más con la necesidad de trabajar. En un trimestre. En un trimestre. Claro, es una barbaridad. Es una barbaridad. Y esto únicamente se explica por la crisis económica por la cual estamos atravesados. Exactamente. Facundo, muchísimas gracias por este panorama espantoso que nos has pintado. No, no, realmente muy esclarecedor. Y bueno, y por lo menos nos deja como debate o tema pendiente esto, ¿no? De tratar de dejar de lado un poco esas verdades teóricamente indiscutibles. Indiscutibles. Y justamente lo que falta acá es discusión. Exacto. Así que te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Pablo. Nos reencontramos en la próxima entrevista, en breve, aquí en Ecomedios. Gracias.